Los sismos y otros peligros no entienden de pandemia, por eso debemos estar preparados. Este martes 29 de junio, desde las 10 de la mañana, participa en el primer simulacro familiar sin salir de casa. Este año, durante el simulacro, no evacuaremos, pero sí practicaremos estos tres pasos. Paso 1. Planifica. Reúnete en casa con tu familia y repasa el plan familiar de emergencia. Si no lo tienen, elabórenlo y practíquenlo. Paso 2. Prepárate. Revisen sus mochilas para emergencias. Si no las tienen, prepárenlas de acuerdo a sus necesidades. Paso 3. Ubícate. Ubícate en las zonas seguras internas ante sismos. Verifica que sean accesibles, iluminadas y sin obstáculos y practica agacharte, cubrirte y o sujetarte. Esto te protegerá durante un sismo que te impida mantenerte en pie. Recuerda, este año, el simulacro no involucra evacuación. Este 29 de junio, desde las 10 de la mañana, participa en el simulacro familiar sin salir de tu casa. Para más información, ingresa a gov.p.indesi y síguenos en nuestras redes sociales. Defensa Civil. Tarea de todos.